Ven que se gana este Hola, saludo Bueno, aquí está la segunda parte Ya le eché La gelatina El video que hice ahorita Estoy sacándole unas cositas Una impureza que tiene arriba, que no me gustan Pero así queda la panacota Le acabo de echar ahora mismo la gelatina Vean las fotos donde se ve mejor Que belleza Aquí tengo al chico que está presentado Quiere enseñar sus Lego Esto fue la receta que hice ahorita Todavía está líquida Le acabo de echarle La sonda capa de gelatina Vean qué belleza Lo que faltaba de esto ahorita Lo que faltaba era Que echarle la segunda parte de la gelatina Ya la parte más importante estaba lista Que era hacer la receta de la panacota Adicional a eso, le agregué una capa de gelatina De stroberi Quería que vieran Cómo se ve con las dos capas Importante dejar que cuaje siempre la panacota Para luego incorporar en la otra capa Y así se va a ver Este es el producto que queremos Es lo diferente, bonito Una cosa linda Esto es lo que queremos Estaba un poco desesperado también De que nunca se va a hacer Le quería complicar que la hubiera Aquí está la segunda parte Tengo que volverla a ponerla en la nevera Para que se cuaje la gelatina de encima Y nada, les estaré publicando la receta de esto Con detalle, con procedimiento y todo Para que la tengan Nada, que tengan una bonita noche Y espero que sigan compartiendo Mis videos Y sigan dándole like a la página Para llegar a más personas Y que tengan todo Una hermosa noche Gracias